Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá y el día de hoy les voy a compartir un nuevo episodio de personas que han desaparecido de una manera muy misteriosa. Me sorprende muchísimo en este caso que a pesar de que hay dos países involucrados en esta desaparición, no en el hecho de que los países sean los responsables, sino que la persona que desapareció era argentina y estaba viviendo en México. Es decir, a la hora de su búsqueda, estos dos países estaban trabajando como en conjunto para poder buscar o por lo menos esclarecer un poco más el caso. En el momento de la desaparición de esta persona, muchísimos de sus familiares se movieron rápidamente para que por todos los medios, por todas las redes sociales, a través también de las prensa y televisión, se diera a conocer el caso de esta persona desaparecida. Aparentemente hoy en día no se ha escuchado más con respecto a este tema. Y me pareció también muy importante tocar este caso en particular en nuestra sección de desaparecidos, porque así de esta manera haremos de que el rostro de esta persona no desaparezca y que su historia se reviva una vez más. Pero antes de comenzar con los detalles de esta historia, te voy a dejar mis redes sociales por acá para que vayas y me sigas y así estemos más conectados. También puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú seas el primero en verlo. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con esta historia. Nuestra persona de interés en este caso es Carlos Federico Továrez. Él nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, el 23 de febrero de 1976. Sus padres fueron Carlos Továrez y Ana María Zurraco. Él creció en la provincia de Formosa, donde se destacó como una persona noble, llena de amigos y estaba vinculado a las actividades de relaciones públicas. En Formosa también llegó a conocer a quien sería su esposa, de nombre Carolina Evans. En este círculo de amigos y familiares, él fue más que nada conocido como Fede, ese era su apodo. Según los amigos de Továrez, él era una persona muy alegre, le gustaba ir a la playa, le encantaba viajar y era fanático del equipo de fútbol River Play. Otra de las características de Továrez es que le encantaba la cocina y esa pasión por la gastronomía fue lo que lo llevó a estudiar de manera profesional en Buenos Aires. Para el año 2009, como Federico era una persona muy aventurera, le gustaba superarse, tener como nuevos retos, decidió mudarse a México. Él quería probar esos nuevos sabores, quería conocer un poco más la cocina mexicana y pues se lanzó a esta nueva aventura. Y rápidamente logró conseguir un trabajo como chef en la ciudad turística de Puerto Vallarta, Jalisco. En ese entonces, Federico también llegó a conocer a una persona que cambiaría su vida por completo. Y este lo conoció a través de su dentista, que era una mujer argentina que estaba viviendo en México. Y resulta que Gerardo González estaba trabajando en un lugar que es conocido como el Hotelito Desconocido. Allí, supuestamente, él se estaba desempeñando como administrador de ese hotel y rápidamente le ofreció a Federico que trabajara pues en este lugar. El lugar donde empezaría a trabajar Federico era un lujoso hotel boutique en Tomatlan. Ya en Jalisco, Tobárez, quien era particularmente aficionado a la cocina mexicana, trabajó por primera vez como chef principal en Hotelito Desconocido. Luego, Gerardo le ofreció una especie de ascenso y lo invitó también a unirse a Nudoki Sushi Bar, que era un lujoso restaurante asiático en Puerto Vallarta. Probablemente para Federico que se le abriera tantas puertas era un momento maravilloso, pues no solo iba a estar dirigiendo una cocina en Hotelito Desconocido, sino que también iba a tener el mando de otro restaurante. En aquel momento, Gerardo le dijo a Federico que él no tenía los conocimientos necesarios para manejar una cocina, así que sentía que al cedérselo a él, pues las cosas iban a funcionar mucho mejor. Pero esa no fue la única cosa en la que Federico aparentemente estaba empezando a tener éxito, sino que más adelante Gerardo también le ofreció ser socio comercial. Lastimosamente, Gerardo González Valencia no era quien decía ser. Resulta que dos años más tarde se descubrió que él era un presunto narcotraficante mexicano y líder de alto rango del cartel de la nueva generación de Jalisco. Este era un grupo criminal con sede en Jalisco y Gerardo era quien encabezaba el clan de una rama de lavado de dinero, conocido como los CUNYS. Supuestamente fue responsable de coordinar los planes internacionales de lavado de dinero mediante el uso de compañías fantasmas para comprar activos en América Latina, Europa y Asia. Hace unos días yo estuve revisando las redes sociales de Federico Tobárez y pues se puede observar que este hombre era sumamente activo en todas sus redes. Realizando esta investigación me pude dar cuenta de que Federico no solo era muy activo en Facebook, sino también en Instagram y YouTube. Este llegó a publicar una serie de fotos y videos de su vida personal que se las voy a estar mostrando en pantalla, que es lo mismo que estoy viendo yo en este momento. A él le encantaba mostrar su vida personal, sus viajes, la comida que realizaba. Era realmente muy, muy activo en sus redes. Llegó a realizar viajes a Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Ciudad de México, Teotihuacán. En sus fotografías mostró todas sus actividades laborales en los hoteles, restaurantes, yates de lujos y algunas fiestas privadas. Algo bien curioso es que en el año 2011 Federico Tobárez llegó a publicar una fotografía en su página de Facebook y esta era de un hombre lavando los platos con él en la cocina de un restaurante. El hombre está mostrando una pistola Colt 45 escondida detrás de sus pantalones. Varios de sus amigos llegaron a comentar esa fotografía y entre esas amistades uno le dijo que tuviese muchísimo cuidado. Me imagino que quiso decir como ten cuidado con las personas que te estás relacionando. La publicación exactamente es del 26 de agosto del 2011 y entre los comentarios dice ¿El que porta eso es amigo tuyo? Ándale, si el miedo no anda, emburro. Es otro de los comentarios. Otro amigo dice Ja, 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 qué pistolón, bares, ojo, no te pases la Carlitos, memem. Y otro comentario dice Déjate de joder, che, que por allá andan todos locos. Cuídate, Fede. Y se lo pone en mayúscula. Y entre otras de las publicaciones que podemos encontrar en las redes sociales Federico, para el año 2013 se publica una foto en su Instagram de un tatuaje que muestra una figura como una máscara. En la descripción, Tobárez afirma que el tatuaje era un regalo de un hombre que era de importancia clave en Culiacán, Sinaloa. El texto en el tatuaje era parte de Narco Corrido, una balada de la droga mexicana. Para comienzos del año 2013, la relación de matrimonio que tenía con su esposa llega a su fin. Así que ella decide abrirse a nuevas oportunidades de trabajo y aparentemente se regresa nuevamente a Argentina. Gran parte de la familia Federico cree que todas estas acciones que hizo Gerardo o todas esas ayudas que le brindó a Federico de mantenerlo ocupado, de estar dirigiendo dos hoteles, de convertirlo en un socio, era realmente para mantener a Federico ocupado y para que éste no se diese cuenta de todas las actividades ilícitas que estaba realizando Gerardo y toda su gente. Parte de su familia llegó a declarar que el entusiasmo de Tobárez por el trabajo empezó a disminuir a los pocos meses. Un buen día Federico decidió llamar a su hermana y decirle que estaba muy asustado y entre otras las llamadas que también le llegó a realizar, él estaba llorando. Para marzo del 2013 habló nuevamente con su hermana y le dijo que quería regresar a Argentina. Adicionalmente a su trabajo en Otolito Desconocido y Nudoki Sushi Bar, Tobárez también trabajaba como chef contratado para fiestas privadas. Su familia llegó a declarar que Gerardo González Valencia a veces lo llevaba a unas islas privadas en el occidente de México a que cocinara para sus exclusivos eventos. Un dato bien curioso es que mientras Federico estaba en estos eventos privados se le era prohibido irse por unos días y además no podía utilizar su teléfono celular mientras se encontrara en ese lugar. Parte de la familia Tobárez cree que Federico estaba en una de estas fiestas privadas y que probablemente llegó a escuchar cosas que no se le era permitido y empezó como a averiguar, a preguntar a otras personas y pues los que estaban en ese lugar, en esa fiesta privada se percataron de que ya Federico estaba como haciendo muchas preguntas. Así que se cree que Federico probablemente descubrió algo y Gerardo pues le puso un alto a todo eso. Una semana antes de su desaparición, Gerardo ordenó a Tobárez cerrar el restaurante asiático y despedir a todos los empleados. Un acto que fue bastante extraño, realmente como que no le dio mucha explicación de por qué quería cerrar ese restaurante, por qué tenía que despedir a todo el mundo. Realmente Federico no sabía esos detalles. Lo cierto es que el último contacto que tuvo Federico con alguien fue a las 12 y 32 del 5 de junio del 2013, que fue el día en que desapareció. Él había hablado con Verónica Román, que era una amiga de Argentina. Mientras hablaban por teléfono, Tobárez explicó que le estaba haciendo un favor a Gerardo conduciendo un vehículo desde Puerto Vallarta a Guadalajara e intercambiándolo por otro de la preferencia de su jefe. Además, le dijo a Verónica que lo estaban guiando en el camino, pero dijo que no sabía dónde estaba, que estaba asustado y que toda la situación parecía bastante extraña. Eso fue lo último que Tobárez le dijo a su amiga Verónica. Luego Federico salió de Puerto Vallarta a las 3 de la mañana y a las 8 am se encontró con un hombre llamado Rogelio, que era más que nada apodado como Rocky, un argentino en Guadalajara. Después de eso se reunió con un ciudadano colombiano en una tabacalera. Tobárez estuvo allí hasta las 12 de la noche y se vio salir de la tienda a través de las cámaras de seguridad. Luego llamó por teléfono a Verónica para explicarle lo que estaba haciendo antes de desaparecer. La familia cree que Gerardo le tendió una trampa. El 10 de junio, un compañero de trabajo y amigo de Federico fue a la policía mexicana para denunciar su desaparición. El informe se realizó tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta. Tobárez se convirtió en el primer argentino en desaparecer en México. Para el 19 de junio, los agentes de policía descubrieron el vehículo que conducía Tobárez en la Piedad Michoacán, a una ciudad al este de Guadalajara y cerca de la frontera con los estados de Jalisco y Guanajuato. Había sido abandonado en un barrio cercano al centro de la ciudad. Los investigadores de inmediato dijeron que no encontraron rastros de sangre o algunos signos de violencia en el vehículo. También las autoridades declararon que en este vehículo no lograron conseguir nada, ningún tipo de evidencia que pudiera esclarecer la desaparición de Federico Tobárez. En medio de esta investigación surgieron dos hipótesis rápidamente que posteriormente fueron descartadas. Entre estas era que Federico Tobárez había recibido una oferta muy sustanciosa o jugosa, por así decirlo, de un trabajo por parte de Gerardo, pero en este caso Federico tenía que romper todo el lazo o comunicación con su familia, amigos y de cierta manera como que desaparecer del mapa. Pero esta teoría fue descartada rápidamente por las mismas autoridades porque consideraron que Federico no sería ese tipo de persona que dejaría su vida por completo, o sea, como que renunciaría a la vida que tenía para empezar a trabajar de manera como ilícita o escondida, romper todo el lazo familiar con su novia, su madre, todo. Así que no les pareció nada coherente. Aparentemente en ese momento Federico como que ya se había dado cuenta de todas las cosas raras en las que estaba metida Gerardo y pues él ya estaba buscando otra manera de trabajar por otro lado, sin estas personas. Se llegó también a decir que Federico estaba preparando toda su documentación, su pasaporte, sus trámites legales y pues en ese momento fue cuando él desapareció, no se supo nada, pero se cree que probablemente Federico quería pues ya desligarse de estas personas. Otra de las pistas que surgió en este caso es que Federico había sido secuestrado y que más adelante pedirían un rescate, pero este rescate jamás sucedió. Así que esta teoría también fue descartada al paso del tiempo cuando no se produjo ningún tipo de alerta, ningún tipo de pedida de dinero, de ayuda, nada. La teoría que más se sostiene, la que es más fuerte y la que yo también creo porque es la que me parece más viable es que Federico Továrez sí estaba trabajando para personas sumamente malas, personas con bastante poder. Quizás fue contratado como un chef privado como aparentemente ya él había realizado trabajos de esa manera, pero en ese momento o en alguno de esos eventos privados quizás Federico llegó a escuchar algo de más, algo que no tenía que escuchar o probablemente como ya había sido contratado como chef privado en varias ocasiones, él ya estaba como envuelto en medio de todo esto. Probablemente como ya sabían que él había escuchado muchísimas otras cosas en el tiempo pasado, no iban a permitir que él después se fuese como si nada. No iban a dejar que después de haber escuchado información importante Federico se marchara quizás a su país o se mudara de ciudad. Probablemente estas personas tengan a Federico oculto, otros consideran que Federico ya ni siquiera está con vida, pero es algo que realmente no se puede todavía confirmar, no hay detalles sobre eso. Todavía todo sigue siendo un total misterio del paradero de Federico, si está con vida o si no. La cuarta hipótesis que llegó a surgir es que Továrez probablemente había sido víctima de represalias entre pandillas y cabe la posibilidad de que miembros de pandillas rivales podrían haber secuestrado a Továrez para enviar un mensaje a sus empleadores. Pero en caso de que esto sea así, pues esto ya sería internamente entre ambas pandillas y no sabríamos realmente qué pudo haber pasado. La embajada de Argentina en Ciudad de México también llegó a emitir un comunicado con detalles de la desaparición de Továrez y publicó información de contacto de quienes deberían contactar si descubren alguna pista de su paradero. Afirmaron que fue visto por última vez en el barrio Jardines del Bosque en Guadalajara, que medía unos 77 de altura y aproximadamente unos 82 kilogramos. Tiene piel blanca, pecas, cabello castaño y algunos tatuajes identificales en sus piernas y hombro. La embajada declaró que estaban trabajando con el Ministerio de Seguridad Pública de Jalisco, que lideraba la investigación y mantenía a la familia Továrez y a las autoridades consulares al tanto de los avances del caso. Por acá también llegué a conseguir un testimonio de la hermana de Federico y entre las preguntas que le realizaron es ¿Ustedes viajaron a México para seguir la investigación? Y ella respondió Yo fui dos veces. Quise ir nuevamente y me sugirieron que no lo hiciera. En un momento me contactaron porque González Valencia estaba en Argentina y quería hablar conmigo. O sea, el principal sospechoso en este caso que es Gerardo González se quería comunicar con la hermana de Federico. Luego ella responde Yo no quise Lo que pasa ya es terrible La gente desaparece Vi y escuché cosas que nunca imaginé. La siguiente pregunta que le hicieron a la hermana de Federico es ¿Qué les dijeron las autoridades mexicanas? Ella respondió Al principio decían muchas cosas Desde hace un tiempo nadie dice ni hace nada. Hubo muchas irregularidades en la búsqueda de Federico y la embajada argentina colaboró muchísimo y ahora cambiaron las autoridades y retomamos el contacto. Nosotros seguimos investigando como podemos con nuestras herramientas. Cuando comenzamos con la campaña en redes sociales algunos incluso nos mentían nos decían que estaban con él o que lo habían visto. No sabemos con certeza quién lo secuestró solo sabemos que Gerardo González Valencia y su gente le tendieron una trampa y lo entregaron pero ya no nos importa quién fue el culpable solo queremos saber dónde está como sea que esté y traerlo a su casa con su gente con sus amigos que él tanto ama y que tanto lo amamos solo eso cerca nuestro de verdad no queremos saber quién fue solo que nos digan aunque sea por mensaje anónimo dónde se encuentra o dónde está Federico es un ser de luz muy alegre y divertido el alma de cualquier fiesta muy sociable capaz de tener un millón de amigos y dar por ellos hasta su vida muy cercano de mi madre y mío siempre nos cuidaba hablábamos todos los días enviaba siempre mensajes de buenos días y buenas noches Federico es inocente y miedoso eso fue lo que contó Ana en su pequeño testimonio respondiendo ciertas preguntas con referente al caso de su hermano desaparecido Federico Tovares y bueno amigos hasta acá llegamos con los datos del caso de Federico Tovares me gustaría realmente poder darles un final en este caso saber qué fue lo que pasó realmente con él si Gerardo realmente es la persona responsable o no pero bueno el punto de toda esta historia es que se sigue difundiendo el caso de Federico que no se olvide pues su desaparición aún sigue sin resolverse y pues para la familia debe ser un dolor realmente fuerte de no saber qué fue lo que pasó si está con vida o no me gustaría que dejen sus teorías o opiniones con respecto a este caso si sabían sobre él qué datos más saben ustedes con relación a esto me gustaría tener una retroalimentación en este vídeo porque a veces se me pueden escapar ciertos datos pero si ustedes los tienen estarían pues aportando muchísima más información en este vídeo sin más nada que agregar finalizamos de esta manera con esta historia y pues por otro lado les voy a dejar mis redes sociales por acá para que vayan y me sigan y así estemos más conectados si todavía no se han suscrito a mi canal los invito a que lo hagan a que se suscriban y que además activen la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo ustedes sean los primeros en verlo otra cosita muy importante es que tengo una página de Patreon para aquellas personas que desean apoyarme porque como ya bien saben muchas veces me desmonetizan los vídeos y si ustedes desean apoyarme de esa manera yo estaría sumamente agradecida les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción y también comentarles rápidamente que tengo un nuevo canal de YouTube donde es más personal les comparto mi vida si les gusta si les da curiosidad pueden seguirme por allá les voy a dejar los enlaces como les dije en la cajita de descripción y en un comentario fijado yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos en un próximo vídeo bye bye un próximo vídeo Gracias por ver el video